Llego a una región que es la más empobrecida del Líbano, en un país ya asumido en una grande crisis económica, política, etc. Entonces vi allí, me pareció ver allí, cómo el tema del derecho a la movilidad quedaba allí realmente totalmente por los suelos y ahí empecé a plantearme la teorización de nuevo de Arendt, de ese desierto, el BK, como una desertificación donde no tienes ni el derecho a tener derechos, ¿no? Esa muerte de los derechos que tenía, era la muerte también de los derechos de la movilidad en todos los sentidos, incluso de la movilidad interna a nivel del BK central, ¿no? Ya te he dicho, en el sitio que tenía los indicadores más agravados de los últimos tiempos de Siria y cómo hay del Líbano y cómo esa población llegaba a ese contexto y se ha entremezclado con esa pobreza libanesa y con otras comunidades que también están existiendo en el Líbano, que por ejemplo, pues como que nunca se habla, como la situación de los gitanos en el BK o la situación de los armenios en el BK, etc. Cómo ellos llegaban a este mare magnum también de zona de pauperada, ¿no? Y que un poco toda la cronología de lo que fue pasando a nivel político me dio la razón, porque primero fue 2011, llegamos con la emergencia, los libaneses con los brazos abiertos, un poco con el discurso del hermano sirio en principio, pero luego eso duró poco, duró poco a nivel político, a nivel político libanés, duró poco también a nivel internacional, porque ya se piensa que la emergencia se va diluyendo, entonces unas personas que no es que estaban mal al llegar, es que cada vez están peor y cada vez están con menos derechos y en este tipo de derechos yo hablaba de ese derecho, el derecho a la movilidad, porque ya no estás ni registrado por Naciones Unidas, por la CNUR, porque ya el gobierno libanés no ha dejado que se registrase más, o sea que ahora había antes la diferencia entre los registrados y los recorded, y ahora ya solo les dejan los recorded en los archivos, entonces imaginaos todo lo que representa esto a nivel de protección de las personas. Claro, empiezas a revisar todo lo que son las políticas de control en el Líbano y todo va peor, o sea, empiezas todas las fechas, solo falta revisarlas, el 2013, el 2015, todo son medidas de restricción para los sirios, fomentar el retorno de los sirios y cerrar fronteras e intentar que no vengan más, o sea que todo eso, lo digo aquí de una manera muy sintética, es la traslación de toda una serie de políticas que han tenido lugar en el Líbano, y que no solo están ellos, también los organismos internacionales, y eso es importante, porque estamos hablando ahora, he comentado la política nacional, pero claro, tú piensas que todo ese aparataje humanitario de los refugiados viene de fuera, de Occidente y de Naciones Unidas, entonces todo depende de los donors, los donantes, que al principio te impresiona cuando llegas, pero luego te resulta normal al final, o sea que todo, es el donor el que va a decir, que va a identificar quién es vulnerable en parte, o qué salidas van a encontrar esos donors para los vulnerables de ese lugar, ¿me entiendes? O sea que imagínate de qué extremos son dependientes al diseñar las políticas de esta población. Sí, yo creo que esta periodista, porque escuché la entrevista, plasma muy bien este malestar que hay en la sociedad libanesa, y esto luego, tú sabes, cuando ya vas a un país es que lo oyes a diario, ¿no? O sea que siempre hay esta reticencia y que hay además por el sirio, pero a veces yo lo que me quedé impresionada que llegase a unos niveles tan fuertes de racismo. Por ejemplo, recuerdo una entrevistada sirio-palestina que me está explicando de que ella cuando, todas las formas que siente de discriminación y que cuando va al parque siente que la miran y discriminada, etc. Digo, pero ¿cómo puede ser esto en un sitio donde comparten la misma cultura, la misma lengua, el mismo dialecto? Porque la beca tiene un dialecto parecido al otro lado de la montaña, dijésemos, o sea, a este nivel de ser físicamente parecidos, culturalmente parecidos, o sea, esta idea de que a veces cuanto más cerca, más racista eres del otro, ¿no? Me pareció una paradoja total, pero sí, ahora los proyectos van muy en cuidado con eso. Siempre hay una partida, pobres libaneses y sirios libaneses, de no dejarse nunca en los municipios las bolsas de pobreza libanesas. Y esto está superplasmado siempre en todos los informes. Bueno, yo siempre he hablado de este cambio fronterizo, border shift, que lo he aplicado en otros sitios, sobre todo en la Europa Mediterránea, lo estuve trabajando, o también lo he trabajado un poco en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, en principio pueden haber transformaciones universales que están pasando en las dos fronteras y que se plasman muy claramente. Podríamos preguntarnos hasta qué punto también pasaba en el contexto de Oriente Medio, porque unos dirán, bueno, no es el mismo nivel de una frontera tipo de los portofensis de Estados Unidos que están aplicando con lo que está pasando en estas comunidades del BK, ¿no? Pero, claro, hay que salvar las distancias y hay diferencias, claro. Los procesos no se fotocopian así de un lugar a otro. Pero sí, yo creo que el tema de la restricción y la securitización de las fronteras quedaba clara. También en el caso del Líbano. Quizá no es esa claridad de la frontera segura, que tú vas al lugar de frontera y ves físicamente 80.000 cámaras y los border patrols. No es todo ese espectáculo que se dice de la frontera. Yo lo que vi no era así tan claro. Pero es que todo el país está lleno de checkpoints y controles y todo eso. O sea que ya estás securitizado por todas partes. O sea, y esto para una persona como nosotros, al principio es lo que más te choca. Que cada 100 metros tengas un checkpoint y que luego pues lo vas, yo creo que lo vas relajando, ¿no? Esa impresión que te ha dado. Pero yo creo que eso pues está en el tema de esa securitización. Igual no con los medios, claro, que tienen las fronteras de esos detectores de los migrantes en el desierto de Arizona, etcétera, etcétera. Pero a otros niveles sí también se da un proceso de securitización. ¡Gracias!